Bueno, señor presidente, entiendo, señor secretario, que usted viene a defender a los que no hizo. El paquete económico lo diseñó algún secretario que prefirió buscar una candidatura que afrontar la responsabilidad económica que tiene este país. En este sentido le quiero hacer unas preguntas muy puntuales. No voy a tirar ruido, no voy a ser tan profundo como todos mis compañeros. Esta es una ley de ingresos, en donde se establece una recaudación de interés de gasolina. ¿A qué precio de la gasolina corresponde? Es decir, ¿cuántos aumentos va a haber el próximo año o no va a haber aumentos? Debe haber un precio tal que ajuste con lo que ustedes pronostican en la ley de ingresos. O el mismo también para las tarifas de energía eléctrica. La CFE tiene ingresos adicionales a los que se aprobó el año pasado por 36 mil millones de pesos. ¿A qué tarifa y a qué precios corresponden estos ingresos adicionales? Si puede también contestarme en el punto 23 de la ley de ingresos, hay un buro llamado 8 de 8 que vale 48 mil 583 millones de pesos. ¿En dónde viene? Y en materia de gasto, tan muy sencillo, señor secretario, le apelo a su honestidad intelectual. ¿En dónde están presupuestadas las pensiones de los expresidentes de este país? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto va a ser este año? Pero no solamente lo que reciben, sino lo que disponen estos acuerdos presidenciales emitidos por Luis Echeverría a nivel de la Madrid, en donde les dan un ejército de 78 miembros de las Fuerzas Armadas, 25 de personal administrativo, cargos sublindados, seguros de gastos médicos mayores para ellos, para su cónyuge y para sus hijos. ¿Cuánto nos va a costar eso el próximo año, señor secretario? ¿En dónde está presupuestado? ¿En qué rubro? Sé que viene en los lineamientos de servicios personales, pero no sé a cuánto es cierto. ¿Cuánto van a tener que pagar los pensionados a los que la Secretaría de Hacienda no ha querido desgrabar impuestos? ¿Cuánto van a contribuir para estas pensiones de los expresidentes? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Le repito, ¿cuánto nos va a costar la gasolina a los mexicanos el próximo año? Debe haber una cifra, no puede ser una cifra mágica, igual a la energía eléctrica y el gas natural. Apeno no solamente a sus conocimientos, sino a la honestidad intelectual, que forma parte de su trayectoria y la cual respeto a muchos. Pero no podemos seguir siendo cómplices. En la mañana, el secretario ejecutivo del PAN, sentado casi junto a Héctor Rafael Domenico, con mis grandes amigos. El exdirector de Bancoma, un banco que se rescató con recursos de los mexicanos, ahora director de Nacional Financiera, sentado a tres botacas del secretario ejecutivo del PAN, quien debió de haber sancionado el rescate bancario. No se haga cómplice de eso, señor secretario. Ustedes más, ustedes muchos más. No vengan a defender a lo indefendible. Contéstenos puntualmente o verídicamente, para que sepan todos los diputados de esta Cámara lo que implícitamente van a aprobar cuando aprueben la ley de ingresos. Por su respuesta, muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano, secretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias. 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 Agradezco su consistencia, secretario, pero no nos contestó nada. Tengo en mis manos los dos decretos que sustentan las pensiones de los expresidentes, el de Luis Echeverría y el de Miguel de la Madre. ¿Cómo un acuerdo presidencial no contiene la firma del presidente? El acuerdo firmado por Luis Echeverría no está firmado por Luis Echeverría, sino por los secretarios de Defensa y Marina. En el caso del de Miguel de la Madre está firmado supuestamente por quien era en ese entonces secretario de Programación y Presupuestos. No es la firma de Salinas, por allá que la deben de conocer. Tampoco es la firma de Aspe. Estas pensiones no tienen sustento legal. Ninguno. Aquí están los documentos, aquí están los acuerdos. No hay sustento legal para las pensiones de los expresidentes. Y se están presupuestando y se han venido a pagar, lo cual constituye un delito. Yo le pido, señor secretario, que no cometa a usted uno y que le retire el proyecto económico por este año. No hay sustento jurídico. No hay sustento jurídico. Y ahora lo saben ustedes. Aquí están los acuerdos presidenciales que no están firmados por ningún presidente. Es más, el segundo, ¿quién sabe de quién es la firma? ¿Quién sabe de quién? Era el secretario de Programación y Presupuestos. Porque no es ni la de Salinas, ni de nuestro exmaestro más. Yo sé que usted, además de ser un brillante economista y al licenciado en Derecho, le dejo los dos acuerdos, entre comillas, presidenciales, para que tome medidas al respecto y retire estas pensiones del paquete económico. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario.